Bienvenido mi gente, bienvenido, suscríbase, denle like, comente y comparta. Juan Muñoz es el de la entrevista, denle like, comente y comparta. Señores, en la tarde de hoy nos movimos hacia Semana Santa con otro caso, señores, que la gente nos mandó mucho, tanto via Dien como Messenger, Whatsapp. Y me conmovió porque realmente en esta ocasión es una fémina, es una mujer que cuenta con tres niños. Y es soltera. Entonces en la tarde de hoy nosotros vamos a conocer muy a profundidad su caso, que es lo que le está pasando, para ver cómo la sociedad y yo podemos aportar en la vida de esta joven. ¿Cómo tú estás, corazón? Muy bien, Dios te bendiga. Amén, amén, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Yesenia. Yesenia. Yesenia, ¿dónde tú vivías anteriormente, antes de vivir aquí en Semana Santa? Bueno, yo viví en el 12 de las Américas, antes de venir para acá. Y, ¿cómo te explico? En sí, en sí, yo me mudé para acá por un caso que me pasó allá. Y al pasarme ese caso, tuve que venir acá. Nada más tenía dos niños. Tenía a Fran, que es mi niño grande, y a José David, dos meses de nacido. Ok, y luego aquí, tenés la última. Eh, sí. Qué bien, qué bien. Ahora mismo, tu situación actual, ¿cuál es? ¿Qué es lo que está pasando contigo? Bueno, tú sabes que, eh, como te explico, que cuando tú eres madre soltera, que tú tienes que llevar, por ejemplo, la carga de un hogar no es fácil, los empleos se ponen difícil. Y, como te dije, eh, la situación por la que me ha tocado pasar, yo no se lo deseo a nadie. Porque, como te expliqué, donde yo vivía, yo en cierto término estaba bien. Pero aquí me tocó llegar, seis años atrás, nada más con la ropa que yo tenía puesta. Tranquila, mi amor, tranquila. Si ella te quiere ir también, tú la puedes ir. Y, al principio fue difícil. Porque cuando tú llegas más o menos a un sitio nuevo, que a ti la gente no te conoce, que te toca dormir casi dos meses en cartón, como me tocó a mí, es difícil. Porque, como te dije, yo vivía en el 12 de las Américas. ¿Con quién tú vivías en el 12 de las Américas? Sola. Sola. Con los dos niños. Con los dos niños. ¿Y el padre de los niños dónde está? Nosotros nos separamos. Ok. Pero, la tija te veo de una mujer tranquila, trabajadora, o sea, ¿tuvo que pasar algo para que ustedes se separaran? O sea, no es que pasó algo, algún conflicto de llegar a golpe o de llegar a algo mayor, sino que hay veces que cuando la relación no funciona, para llegar a cierto término de violencia, o no tanto término de violencia a mano, sino también verbal, porque hay muchos tipos de violencia, ¿se entiende? Exacto, exacto, exacto. Una noche, como a las 10 de la noche, el chiquitico mío, José, se me enfermó, yo tuve que salir para la maternidad del Lomina, de allá para acá, yo no tenía para pagar un taxi, me tuve que quedar allá, amanecer, y cuando llegué el otro día, nos hallé nada en la casa. ¿Se llevaron todo? Los ladrones se me metieron, se me llevaron todo, el tanque, el etufa, todo. O sea, tú sales esa noche para la maternidad, llevas a tu niño que está enfermo, no puedes regresar la misma noche porque no tenías para el taxi, pero entonces al otro día cuando regresas no encuentras nada en tu casa porque los ladrones se llevaron todo. Exacto. O sea, ¿tú vienes para Semana Santa? No, ahí yo llamé a una amiga, que ella vivía aquí ya, y ella ya se hubiese ido para afuera, se llama Liseló. En la casa que ella vivía, yo le pedí como quien dice permiso a la mamá para quedarme, y ahí fue que empecé el proceso. ¿En la casa que te habían prestado? Exacto, porque no fue fácil. A ver, que cuando usted llega nada más con la ropa tiene que dormir donde le toque. ¿Qué te tocó vivir a ti en esa casa cuando tú llegaste? Al principio fue difícil. Yo duré como dos meses durmiendo en cartón, luego llegó el hermano de ella de San Juan de trabajar, y me apreté una camita ahí no muy buena, pero me la apretó. Me la apretó. Y la vecina del frente, doña Contanza, siempre en lo que ella podía me ayudaba, me pasaba que un platico de comida para los muchachos, y después de ahí la gente comienzan a conocerme, ahí yo comencé a hacer limpiaditos, me llamaban, mira, ven, ¿qué tú estás haciendo? Ven a limpiarme. Pero siempre aparece alguien que no tiene la boca buena. Y recuerdo yo que a la primera casa que fui a limpiar aquí, hubo una persona que le dijo a la dueña de la casa que no me dejara entrar a su casa, porque yo tenía mala costumbre. Ok. Pero ya después que yo había ido como diez veces a la casa de ella, fue que esa persona me dijo. Que tú tienes mala costumbre. Ajá, pero no me quise decir quién fue que se lo dijo. Dije, no, pues me está el problema. Después de ahí comencé, la gente comenzó a conocerme. Pero cuando ya le dijeron, si ya te paro. No. Ok. Ella me siguió llamando, no porque yo estaba fija, pues yo iba, le limpiaba, me daba doscientos pesos, trescientos, así. Pero cuando usted tiene muchachos, usted, no haciendo cosas malas, usted lo hace. Ay, qué jocia. Todavía el sol de hoy, ahora mismo me llaman y me dicen, mira, yo sabía que tú estás, yo no estoy haciendo nada. No, ven a limpiarme. De carrera me tiene allá metía. Aquí, aquí, ¿qué tipo de apoyo te has recibido? Por ejemplo, te solicitan para trabajo, te dan apoyo. ¿Hay personas que te han apoyado? Sí, al principio fue difícil. Muy difícil. A ver, que a veces cuando usted llega a una casa sin... Lo primordial es una estufa y un tanque. Que usted no tiene eso. ¿Y en qué dormir? Pues difícil. O sea, cuando tú llegaste aquí, tú llegaste sin nada. Claro, te habían robado todo. Exacto. Entonces, ¿cómo tú consigues, ya cómo tú consigues mudarte de donde tú estás, de la casa que te han prestado a otra? Bueno, después de ahí, yo me considero que yo soy una persona humilde. ¿Me entiendes? Y por aquí hay gente buena, como también hay gente mala. Pero le doy gracias a Dios que me hallé con doña Antonia Vicente, gracias a la ayuda de una señora que se llama Puntilla. Y entre ella y yo hablamos con doña Antonia, y ella en una pequeña casita que tenía atrás del patio, me dijo ahí, métete ahí, que tú sabes, yo viví, llegué a vivir un tiempo así y vamos a ayudarte y me dejó entrar ahí. De ahí me regalaron una camita, después me regalaron dos licuadoras, y una persona que me dijo, mira, pero tú tienes licuadora, yo tengo un tanque de gas aquí, ven, vamos a cambiar luego yo, pero venga, que lo cambiamos. Ahí le cambié, ella me dio el tanque de gas y yo le di la licuadora. Y poquito a poquito que, como ya yo hacía limpiadito y cosas, y usted sabe, a veces por aquí andan muchas cuagas que fui ando a vanitos, que fui ando a mesas. Te fuiste metiendo los litos ahí. Litos, el liazo, que viste. A veces cuando esa gente viene, mira, digo yo, mi hermano, hoy no hay nada, pero no se apura que para el lunes que viene yo le guardo algo. Y así sucesivamente me fui haciendo y haciendo y haciendo, hasta que Dios me ha permitido llegar más o menos aquí a donde está. O sea, ahora tú tienes tres niños. Sí. ¿Qué edad tiene el mayor? Tiene trece. El segundo. Va para siete. Y el tercero. Va para trece. Que es una niña. Ajá. Ahora mismo tú eres madre soltera. Se puede decir que sí. Se puede decir que sí. Se puede decir que sí o sí. Sí. Pero eres madre soltera. Ahora mismo, situación difícil en tu casa, ¿cuál es? Bueno, la situación que... La que tú estás viviendo con tus tres niños actualmente. Se me presenta que es un poco difícil, ¿sabes? Que dice un dicho por ahí, ¿no? Que cuando el que vive alquilado se la compra hoy, ya mañana la tiene que pagar. Cuando, por ejemplo, se me cumple la casa y me paso con un par de días y comienzo a... Sí, con diez días. La doña es... Mija, dime que... Que ese dinero no está. Y yo... Toda la noche antes de acordarme, lo único que le pido al señor es que no es que me den nada. Pero que por lo menos me mande un trabajito que yo pueda decir... Conchale, yo gano tanto en esto. Esto es para pagar la casa y esta, para abrirme una cuentecita en el banco y a juntar y comprar una casita a mis hijos. Porque yo no tengo papá. Mi papá me lo mató un carro hace 23 años en La Pita. Ok. Yo vivía con él. Y después que mi papá murió, yo me crié rodando. Yo me crié donde un tío, donde una tía, donde otro tío. Hasta que cumplí los 16 y me fui a trabajar para la Charlie. Trabajaba de día, estudiaba de noche. ¿Y tu madre? Mi madre me dejó un poquito pequeña con mi papá. Y yo, después que mi papá murió, me crié con la familia de mi papá. ¿Dónde está tu madre? Mi madre... Ella vive con... Con su esposo. ¿No te visita ella? No. No. Muy poco. ¿Se llevan bien? ¿No se llevan bien? No. Ok. Ahora mismo, ¿qué tú deseas? ¿Qué tú deseas tener? ¿Un trabajo? ¿Y qué... Por lo menos la alimentación de tus hijos? Sí. ¿Dentro de tu casa, qué te hace falta? La sinceridad, ¿qué te hace falta? Prácticamente todo. Todo. Pero algo que tú necesites más que otra cosa. ¿Qué tú necesitas? ¿Le hablo sinceramente? Sinceramente. Yo tenía un carrito. De pincho. De pincho. Pasa que cuando usted tiene un negocio así, usted tiene que tener, o sea, una nevera donde meter los ingredientes. Porque eso de que usted está comprando todos los días, no resulta. Entiendo. Hacen como... como cinco, como cinco o seis meses. La nevera a mí se me dañó. Al dañarse meses, tuve que parar la venda del carrito. Y yo digo que si yo la puedo arreglar, o el señor me di para una, porque yo soy una mujer como que tengo mucha fe, yo digo, no, me va a llegar, me va a llegar, me va a llegar, me va a llegar. Llega. Aunque dure mucho, pero me va a llegar. Y si yo pudiera arreglarla, y poner mi negocio, pues yo diría que ya es un avance. Porque como le explico, yo no estoy trabajando, y a veces se torna un poco difícil. Entiendo. ¿Qué otra cosa te haría falta en tu caso? Prácticamente, creo que nada. Nada. ¿Te interesaría una nevera para tú poder fluir con tus ventas de tus salchillas, de tus pinchos? Hasta que el señor me mande un buen trabajito, porque usted sabe que hay veces que no todos los días son iguales. Había veces que yo lo ponía y vendía dos. Duraba tres o cuatro horas con ese tanque ahí prendido. Vendía uno. Pues yo no, pues yo no lo voy a poner todo el día. Yo lo voy a poner el sábado y domingo. Para que la gente no se me canse tanto. Ok. Pero sí. Situaciones incómodas por las que tú has estado pasando con tus hijos, ¿cuáles son? Situaciones incómodas. Cuando a veces no tengo para comprar la comida. La comida. Incómodo. Porque uno no puede decir que todos los días son de flores. A veces tú teniendo todo, todo en tu casa. Usted levanta y dice, ay, pero ¿qué yo voy a hacer hoy? ¿Será que alguien me va a llamar? Por lo menos yo soy así. Pero si alguien me llamara, aunque sea para yo hacer una limpiadita o para pagar un patio, yo me sentiría feliz. Entiendo. Y aunque en ese momento no me llaman, pasan los días, pero el señor siempre di para... ¿Tus hijos van a la escuela? Sí. ¿Qué curso están? El grande me entró al liceo, al séptimo. El chiquito está en primero y yo me he estado moviendo para ver si a la niña me la aceptan en el Conani. Ok. Que así se me hace más fácil. Si el señor me manda un empleo, pues yo ya tendría el rejuego de que la niña va para el Conani, el grande está en el liceo, el día entero. Y el chiquito, pues, está en la escuela, gracias a Dios. Ok. Qué bien. Hay momentos donde ustedes han llegado a la situación de que en el día no encuentran nada, literalmente nada, nada. Sí. Sí. ¿Se han pasado un día sin probar ningún tipo de comida? No todo el tiempo, pero sí. Llega un momento que sí. Ya ha llegado un momento que sí. Tiene una niña pequeña de tres años. ¿Qué tipo de leche ella bebe? Yo le doy cualquiera. O sea, van-vindos, miles, yo no tengo marca. ¿Por qué qué? Cuando usted, por ejemplo, como le digo, no tiene como una entrada así fija, no puede estar y que no, que el que dale nido, nada más. No, yo le doy cualquiera, van-vindos, cualquiera. Cualquiera. Sí. Cuando no hay dinero se le da a cualquiera. Exactamente. ¿Se te ha vuelto a enfermar la niña o alguno de tus hijos? Hace unos días atrás del grande me le entró la gripe, la gripe mala esa que anda y me duró casi cuatro días con fiebre. Ok. Pero después, gracias a Dios, no. Todo bien. Y los padres de los niños, ¿cómo tú te das con ellos? ¿Cómo ellos te resuelven? Yo trato de llevarme lo mejor que puedo. Usted sabe, porque como aunque le dije que aunque una relación no funcione, uno tiene que llevarse bien. O sea, yo por lo menos digo que tengo que llevarme bien con ellos. Te lo mantienen los niños. Sí, porque no sé en el momento que yo voy a partir de esta tierra y mis hijos cada uno van a tener que buscar su rumbo. Porque ellos son padres, ellos son hijos de personas diferentes. Ok. ¿Ves? Y entre lo que cabe ahí, ellos me ayudan. Ok. Pero que no es lo mismo. O sea, no es lo mismo que usted vivir con su pareja entre casas. Que tú decís, mira mi amor, yo no sé, esto es para esto, esto es para aquello. No es lo mismo. Entiendo. No es igual en ningún sentido. Eso sí, verdad. Porque después quedan, por ejemplo, yo le doy a ella dos mil pesos, por ejemplo, mensual. Ya yo no tengo que ver más que en eso. Pero usted sabe lo que pasa en un mes entero. Se van más. ¿Tú estudiaste? Sí, yo estudié. ¿Qué hasta que tú estudiaste? Hasta el segundo. ¿Se te ha hecho incómodo volver a terminar? ¿Terminar? Un poquito, sí. Un poquito. Por los hijos y eso. Exacto, por los niños. Sí, Cordy, vuelve y dale. Yo me pregunto, tú dices que a veces te pasan situaciones incómodas, ¿verdad? que tus hijos pasan trabajo, o sea, dale, vuelve y dale. Tus hijos pasan trabajo, pasan hambre. ¿Los padres de ellos son responsables o son irresponsables? ¿O son irresponsables? ¿Cómo te explico? Yo no te puedo decir que son así irresponsables, pero que te digo que si, por ejemplo, le toca darme, por ejemplo, al papá del medio si le toca darme dos mil pesos, ¿verdad? Dos mil pesos mensuales. Ya. Ahí están los dos mil pesos mensuales. El del, el, el del grande, él con él yo no tengo tantas quejas. ¿El de resuelve? Sí, porque él ha sido responsable. ¿Cuándo? De la chiquita tampoco. Ok. Pero que, te digo que no es lo mismo. No es lo mismo a tú tener una pareja. No, no es lo mismo que tú reciba, un ejemplo, dos mil pesos mensuales. Exacto. O tres mil o cinco mil cuando tú tienes tres niños, tienes muchas cosas que resolver, es un problema. Un poquito, que tú pagas de casa. Yo pago mil quinientos pesos. Mil quinientos pesos. O sea, donde tú vives no es tan poco, de que es tan grande. No. Porque una casa, imagínese, una casa de mil quinientos pesos no puede ser tan grande. Bueno, entonces tú deseas un trabajo y mientras tanto que una nevera que te la puedan arreglar o que te compren una nueva o lo que es para tú poder seguir en lo tuyo. Exacto. Bueno, gracias por la oportunidad. Esperemos que esta entrevista pueda hacer lo que realmente se quiere, que es que la gente conecte con tu caso, que la gente se motive a apoyar. Y gracias nuevamente por abrirme la puerta de tu casa. Ajá, me igual. De verdad que sí, deseo lo mejor para ti. Señores, gracias a ustedes por estar ahí. Suscríbanse, denle like, comenten y compartan. ¿Cuál es tu nombre? Yesenia. Este es el caso de Yesenia, una mujer soltera con tres niños. Y no tiene trabajo, vive alquilada y necesita por lo menos un sustento por la cual ella pueda mantener sus hijos. Fidel, en la cámara. Fidel es mío. Ay, 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 la niña con el bate. Señores, suscriban, sigan a Fidel, el mejor fotógrafo que tiene Semana Santa. Bye. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.